Yo creo que está cambiando, está cambiando el mundo de la investigación, está cambiando la manera de hacer las cosas y tiene que seguir cambiando. Yo creo que nos hemos dado cuenta y yo creo que nos hemos dado cuenta todos de que tenemos que colaborar más de una manera mejor para hacer una mejor investigación y para que la calidad de la investigación sea cada día más importante. Yo creo que llevamos ya unos años en el Servicio Galíaco de Salud, en todo su conjunto, pero en este hospital de una manera muy especial, a través del Instituto de Investigación. Ya cuando se consiguió la acreditación ya se venía de un tiempo de trabajo muy importante porque no se consigue una acreditación de un Instituto de Investigación de un día para otro, sino que eso significa un trabajo muy importante de base y a partir de ahí, bueno, pues todos los grupos de investigación de este hospital han hecho un esfuerzo y siguen haciendo un esfuerzo muy importante para estar en un nivel de calidad y un nivel de excelencia que permita seguir avanzando en esta línea. Las grandes farmas, los grandes laboratorios también están cambiando la manera de relacionarse con los investigadores y esta es la primera apuesta por un centro gallego por este sistema de excelencia. Con lo cual no podía dejar de estar aquí hoy porque yo creo que es un paso, un primer paso, espero que un primer paso, un primer paso tanto para este centro, porque espero que hay otras áreas que consigan este reconocimiento, pero también otros hospitales puedan empezar a trabajar en esta línea y conseguir también ser centros de excelencia.